Hola, mi nombre es Norman Chan y este video es sobre salud y bienestar en un presupuesto. Con la influencia de los medios de comunicación popular, más y más personas tienen la intención de ponerse más saludables. Ayuda a vivir una vida más fácil, vives más tiempo y tienes más confianza. Pero, es puede ser muy difícil para mantener su salud con escuela, trabajo, dinero y otras partes de la vida. Afortunadamente, hay maneras de mantener saludable para todas las personas. En este video te mostrare varios ejercicios a tres niveles, mostrare comidas saludables y baratos y hablare sobre la desigualdad en los Estados Unidos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡That wasn't bad! ¡That wasn't bad! I'm going to keep that one. I like that take. Do you like that take? I might end up using this take. Intro Los músculos son tejidos que tiran. Los músculos son tejidos que tiran. Empujan otras partes del cuerpo. Nunca empujan. Hay muchos grupos de músculos en el cuerpo. El músculo más importante es el corazón. El corazón bombea sangre alrededor del cuerpo. Los músculos principales de los brazos son los deltoides que mueven el brazo hacia arriba, los biceps que hacen el brazo se doble y los triceps que hacen el brazo se extiende. Los músculos principales de las piernas son el gluteo que mueven descende de pierna, los quadriceps que mueven arriba la pierna y los teneros que mueven los pies. Los músculos de la espalda, como el latissimis dorsi y el trapezoid, tiran los hombros hacia atrás. Los músculos del pecho, como el músculo pectoral, tiran los hombros hacia adelante. Finalmente, los músculos centrales apoyan la columna vertebral y mueven las partes superior y inferior del cuerpo. Hagamos algunos ejercicios. Primero son los ejercicios centrales. Nivel 1. El tablón. Pon tus manos debajo de tus hombros y endereza su espalda. Nivel 2. El crujido. Establece tu espalda y levanta tu cuerpo superior del suelo. Nivel 3. El crujido del cuerpo hueco. Eslabese tu espalda y levanta tu cuerpo superior y cuerpo inferior del suelo. Mantén el pequeño de tu espalda en el suelo. Entonces, son los ejercicios de las piernas. Nivel 1. La saltadilla. Levante con sus pies debajo de sus hombros y baja tu cuerpo hasta que sus piernas estén paralelas con el suelo. Nivel 2. La saltadilla. Haces una saltadilla pero saltas en el climax. Nivel 3. El burping. Because there's no better translation for it. Haces una saltadilla de salto pero haces una flexión en el interior. Estos son los ejercicios de la espalda. Nivel 1. El tirón de la cara. Cuelgas de una mesa o escalera en un ángulo y te tiras hacia arriba. Nivel 2. El aumento de hombro. Cuelgas de un bar elevado y enrolla los hombros hacia atrás. Nivel 3. El pull up. Cuelgas de un bar elevado y levanta tu cuerpo arriba. Finalmente, son los ejercicios del pecho. Nivel 1. La flexión de la rodilla. Pon tus manos debajo de tus hombros, pones de tus rodillas y jabas tu cuerpo. Nivel 2. La flexión. Pon tus manos debajo de tus hombros y jabas tu cuerpo. Nivel 3. La flexión al plazo. Haces una flexión pero saltas y aplaudes en el climax. Recuerde caminar o correr por la salud del corazón. Todos los ejercicios se pueden hacer sin un gimnasio. ¡Escuse me! Después del ejercicio tienes que comer. Son tres macronutrientes mayores. Las proteínas, los carbohidratos y los lípidos. Las proteínas construyen músculos y hacen tareas en el cuerpo. Los carbohidratos son los combustibles para el cuerpo. Finalmente, los lípidos reparan la piel y producen hormonas. Todos son muy importantes. Conseguimos los macronutrientes de las comidas. Comer sano puede ser caro, pero hay maneras de comer sano con un presupuesto. Fui al supermercado a mostrarte algo de comida saludable. Suplementos pueden ser buenos para su salud, pero algunos no son saludables. Todos son caros. En lugar de eso, compra carnes magras como pollo. Vegetales como boniatos y frutas como venenas son opciones saludables también. La leche es una fuente importante de calcio y los tres macronutrientes. Finalmente, invete las comidas congeladas. Tienen mucha sal, grasa saturada y azúcar. No es más fácil para todos mantenerse saludables. Esto es particularmente cierto para muchos grupos minoritarios que tienen menos acceso a comidas enteras y menos dinero para comprarlos. Por suerte, es posible que todos están somos con la información correcta. Muchas gracias. Alright guys, thanks for a really good semester and I hope to see you around on campus sometime next year. I'll see you.